Estrenamos un nuevo programa en Rojo y Negro Televisión dedicado a nuestra revista trimestral Libre Pensamiento. En este primer espacio hablaremos de los nuevos totalitarismos en la sociedad del siglo XXI. Cabe preguntarse, ¿somos auténticamente libres? ¿Estamos a salvo de unas nuevas tecnologías inventadas supuestamente para hacer la comunicación más fácil? ¿Cuáles son los nuevos rostros del totalitarismo? ¿Utilizan los gobiernos el miedo a través de mensajes maquillados sobre terrorismo, violencia e inseguridad para controlar a la población? Y sobre todo, ¿existe alguna alternativa a la alineación a la que nos están sometiendo?